Es la deliciosa hora, una y diez minutos de la tarde. Hoy día 15 de febrero, miércoles, miércoles 15 de febrero, en la estación exuberante, la estación de invierno. Y esta es la deliciosa calle, la calle poblada, repleta de alegría y de entusiasmo, día a día repleta de entusiasmo y alegría, optimismo. Este es Droningotan, la calle La Reina, en la resplandeciente ciudad de Estocolmo, la ciudad más linda del mundo. Hoy es miércoles, miércoles, bien delicioso, con una temperatura súper agradable, de algunos dos grados, dos grados, dos grados. Pero bien delicioso y claro, el día está claro, el cielo se mantiene azul y sereno y la ciudad repleta de amenidad. Y ahora se puede decir, sin temor a equivocarse, que hoy es el día más bonito del año, el día más brillante de la estación exuberante, de la estación de invierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!